Oh mi cosa Kevin Piña allá en Argentina con mucho cariño Johnny Fields Eso Para Adrián Fiorena, Nanito de Vitarte Lady, Lady León Nanito de Vitarte Negrita déjate ver De la cabeza no se ve Negrita déjate ver De la cabeza no se ve Déjame que yo te mire Aunque sea la misma Déjame que yo te mire Aunque sea la misma Anoche vine contigo Y no lo vas a creer Anoche vine contigo Y no lo vas a creer Soñé que tú me querías Y no lo vas a creer Un postro Soñé que tú me querías Y no lo vas a creer Cuchilagas 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 Y no lo vas a creer Cuchilagas 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 Victoria Plugé Cuchilagas 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 No llores chino No tienes corazón, no tienes nada más Me clamas sin piedad, tu tarudo a ti no te No tienes corazón, no tienes nada más Me clamas sin piedad, tu tarudo a ti no te Mucho tiempo te esperé porque te amaba Pero eso no recuerdo, sino el contrario Con conejo tú te vas y a mí me dejas Por todo este dolor quiero acabarte Con conejo tú te vas y a mí me dejas Por todo este dolor quiero matarte Buenas Buenas Jolipín Salos para la gente de la zona alta, sindicato Oreja Kiwi, la zona alta, sindicato Es 4K, es 4K, es 4K Camito Matos, cero producciones Cohecho La madrina Isabel Contigo Buenas Y una sala que es universitario Arriba, arriba Arriba hermanito chico Padrino Eric Padrino Matos En casa Jordi Buenas Eric, Jairo de Huachimba Eric Jairo de Huachimba Llegó tu marido Ahora es En Gonzapapa Ahora es tu cuadrino Jordi Que vuelvas a mí para entregarte yo mi corazón Y decirte que te quiero decir Mucho más que antes te quiero mi amor Ahora que yo quiero la vida Y tus besos no sopan a mí Ahora que yo quiero la vida Y tus besos no sopan a mí ¡Alegría, alegría! ¡Buenas cero! ¡Alegría, Bando! ¡Luisito Sánchez! ¡Ganeo! ¡Buenas ceneo, Camilo! ¡Cero! Un saludo muy especial para las locas Para Cindy Carola Pispiero, Lache, manda, manda Ahí dice